¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¿Me has encerrado, cabrón? Me has encerrado en un narcón, me has atado de pies y manos y me has amordazado que casi me matas. No podía respirar, cabronazo. ¿Me has hecho esto? ¡Que no he sido yo! Dime quién ha sido porque te juro que me mato. Yo no lo sé. ¡Hostia! ¡Qué pasa ahora, rana! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Martín, que la niña no está! ¡Que se ha dado el piro! ¿Pero cómo se ha dado el piro? ¡No me jodas! ¡Pero búscala, coño! ¡Allí! ¡Corre, rana! ¡Ven! ¡La niña de los buenos, hombre! ¡Dónde va a ser el cáncer! ¡Que dónde va a ser el cáncer, coño! ¡No lo sé! ¡Te han hecho una pregunta! ¡Que no lo sé! ¡Ah! ¿Dónde va a ser el cáncer? ¡Que no lo sé! ¡Ah! La carretera de Madrid. Kilómetro ciento cinco. Más te vale que sea verdad. No oyes, más te vale. ¡Vámonos, Ruiz! ¡Ralentón, llama a la Guardia Civil! ¡Cuéntaselo todo! ¡Que se joda!